Bueno, en este video vamos a realizar un sistema de automatización y control de un llenado de tanque de uso domiciliario Antes de empezar a mencionar cómo se realiza el cableado y la conexión del sistema tanto de potencia como de automatismo y control vamos a ver que tenemos tres tensiones En este caso es un sistema trifásico de 3x380 o también llamado tensiones de línea o tensiones compuestas Quiere decir que si medimos entre fase y fase con un voltímetro vamos a obtener una lectura de 380 volt ¿Por qué utilizamos esta tensión? Porque el motor que vamos a conectar es trifásico y necesita esta tensión Vemos el montaje de la parte de fuerza motriz o también llamado potencia Tenemos las termomagnéticas y el riel DIN es donde se fijan o se montan los componentes eléctricos contactor y la protección La protección térmica que es el relevo térmico se encarga de proteger al motor en caso de alguna falla Bueno, el sistema de automatización o el automatismo de llenado de tanque con cisterna es bastante simple Consta de dos tanques un tanque de servicio y otro tanque llamado cisterna También lleva un automático de tanque donde el automático de tanque es el encargado del control del sistema de automatización Sí, 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 sí ¿Cómo? Sí, su función es el controlar el nivel de agua como también el del control del nivel de vaciado ¿Qué quiere decir? que el automático se encarga del control del llenado de tanque También el tanque cisterna es un acumulador de agua y sirve para que el sistema de agua sea constante y a su vez prevenir que la bomba de agua no trabaje en vacío Ahí vemos que ingresan los tanques el tanque cisterna del lado de abajo y el tanque de servicio que es el de uso en la parte superior Nosotros lo que vamos a tomar acá es que el tanque es que el tanque de cisterna va a estar siempre lleno en este caso va a estar lleno y el tanque de servicio va a estar vacío ¿Cómo es esto? Vamos a mencionar cómo está compuesto un automático de tanque El automático de tanque no es nada más que es un switch ¿Qué es un switch? Tiene dos posiciones uno abierto y uno cerrado Prácticamente tiene dos estados Va a depender el uso de los estados el que yo le dé En este caso si ustedes se fijan en la parte de abajo los contactos del tanque yo utilicé el estado cerrado ¿Por qué? Porque el tanque está lleno si el tanque está lleno sí o sí el switch de abajo tiene que estar cerrado y en la parte de arriba utilicé el abierto ¿Por qué? Porque el tanque está lleno si está lleno tiene que estar abierto Bien Otra cosa que le quiero mencionar ¿Por qué se pone el automático de tanque en la parte de cisterna? Sirve para proteger el motor también ¿Por qué? En caso de que no haya agua en la red de servicio ese automático que está abierto se va a abrir porque no va a haber agua y entonces la bomba no va a trabajar para eso también sirve bueno ahora vamos a volver al sistema de control de tanque bueno lo que vamos a ver ahora va a ser la conexión el sistema de automatismo acá tenemos la conexión del cable al común del automático donde como está cerrado va a salir y se va a conectar al común del automático de tanque superior que va a estar abierto si ustedes se fijan es una serie la conexión del sistema es un circuito serie bien la condición para que esto funcione es muy simple el único que funciona es el tanque de servicio para que funcione el tanque de servicio si y solo si tiene que estar cargado con agua el tanque cisterna si no está con agua el tanque de cisterna el sistema no funciona ¿por qué? porque si el tanque está con agua el contacto va a estar siempre cerrado como se ve en la figura y si está cerrado lo que me hace es enviar la señal hacia arriba hacia el interruptor de arriba y el interruptor de arriba o el automático de tanque de arriba es el único que va a trabajar el único que va a trabajar el circuito en caso de que esté sin agua se va a cerrar va a mandar la señal al contactor para que arranque la bomba y llene el tanque y cuando el tanque de arriba se llene el contacto se va a abrir y va a cortar la señal de la bomba y así sucesivamente el único que va a trabajar ahí va a ser el tanque de servicio siempre y cuando la condición se cumpla que el tanque de cisterna esté lleno para que el contacto esté cerrado caso contrario no funciona ninguno de los dos tenemos acá dos pulsadores un pulsador de parada y un pulsador de marcha en caso de que el flotador cualquiera de los dos se joda o se malogre tenemos el pulsador de marcha para hacer accionar la bomba bueno este video es bastante sencillo esto no requiere mucho de conocimiento sino que de algún impulso o de alguna idea algo que le voy a mencionar es que yo acá al sistema de automatismo lo conecté con 220 volt eso por mi parte yo lo hice de esa manera porque me pareció un poco más fácil a mí pero prácticamente les digo traten de poner o de tener tensiones que van a manejar en los contactos automáticos que sean de 24 volt o de baja tensión para no manejar tensiones de 220 volt igualmente igualmente está reglamentado que los sistemas automáticos tienen que ser de baja tensión estos automáticos pueden resistir hasta 16 amperes en los contactos y pueden trabajar con 220 volt pero lo ideal es que trabajen con baja tensión se los comento para que si ustedes lo puedan hacer lo hagan con 24 volt o con 12 volt o con 48 con las tensiones que manejen bueno acá tenemos el sistema de de llenado tenemos los dos tanques vemos que ingresa el agua de la red carga el depósito de cisterna el depósito de cisterna lo que hace es conectarse a la bomba y de la bomba lo que hace es impulsar al tanque de servicio bien acá tenemos el switch donde tiene prácticamente tiene tres cables y dos posiciones esas posiciones va a depender del estado del uso del operario como lo quiera usar tiene el contrapeso y bueno tiene las capacidades que se ven es bastante sencillo no es tan engorroso tenemos tipos de tableros hechos para bombas hay variedades de acuerdo al uso yo utilicé el esquema que mostré ahí lo puedo hacer en vez de pulsadores con selectora manual y parada todo depende del que diseñe o como quiera el tablero que se haga es bastante sencillo bueno los dejo acá y les mando un saludo hasta luego y les mando un saludo y les mando un saludo y les mando un saludo